Cuatro tintes trae lo más relevante del día. 1.200 refugios estatales y municipales que hay en Yucatán ya se encuentran listos para ser habilitados en caso de que haya alguna afectación por un ciclón tropical durante esta temporada activa de huracanes. Actualmente hay tres ciclones en el Océano Atlántico, sin embargo, ninguno amenaza al Estado. En este Día Nacional del Bombero, el gobernador Mauricio Villadosal entregó reconocimientos y estímulos a bomberos y paramédicos del Estado y anunció un aumento salarial para personas de la Secretaría de Seguridad Pública. El mandatario también hizo entrega de 20 nuevas pipas de agua. La bandera de Yucatán, que fue izada después de 182 años, guarda un significado social fuerte para los yucatecos, ya que la primera vez que hundió en el Estado fue a manera de protesta contra el gobierno federal mexicano. Sus colores verde, blanco y rojo significan la esperanza, la paz que se construye y la sangre derramada por la patria y sus estrellas simbolizan los cinco departamentos que conformaban Yucatán, los cuales eran Mérida, Campeche, Isamal, Valladolid y Tecash. Xochitl Galvez denunció mediante un video difundido en redes sociales los daños en la selva ocasionados por el Tren Maya, donde serían millones de árboles los que han sido talados en la obra, que se habría dicho costaría 129 mil millones y llevan 350 mil millones de pesos gastados. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer a Claudia Shembau como la aspirante a coordinar la defensa de la cuarta transformación que más gastos ha hecho en el periodo de junio-agosto, con un total de casi 4 millones de pesos, siendo en el rubro de logística donde más ha invertido. En segundo lugar se encuentra Ricardo Monreal, le sigue a Dan Augusto López y por último Marcelo Ebrard. Tras renunciar a ser aspirante a la presidencia del Frente Amplio por México y poner su total apoyo a Xochitl Galvez, Santiago Krill recibió este día la invitación por parte de la senadora a ser su coordinador general de campaña si ganara contienda, a lo que el panista aceptó. Tras viralizarse que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia en Chile por un supuesto cuadro de gripe, medios de este país desmintieron que el sol estuviera en alguna clínica. Sin embargo, el cantante se habría mostrado síntomas de tos desde sus presentaciones en Argentina, por lo que redujo sus conciertos de más de dos horas a una hora con 45 minutos.